En este capítulo de Deportes Sin Límites, conoceremos los inicios y a los exponentes nacionales del skate. Un deporte que puede parecer sencillo, pero solo parecer. Aprenderemos a ser el mejor amigo de la gravedad. Para ello, necesitaremos equilibrio, fuerza y velocidad. Así, cuando nos veamos enfrentados a cualquier obstáculo, quienes lucharán por derribarnos, nosotros utilizaremos la inercia a nuestro favor para realizar los mejores trucos sobre la tabla. Me llamo Natalia Pereda, soy periodista y siempre me han llamado la atención las personas que realizan deportes extremos. Su destreza y valentía me parecen historias dignas de contar. Y como soy curiosa, yo también sentiré la adrenalina al probar estas disciplinas a lo largo de todo Chile. Deportes Sin Límites, hoy presentamos Skate. Skate es mucho más que un deporte, es un estilo de vida. Cientos de niños y niñas y jóvenes se juntan todos los días en los parques y en la calle a intentar una y otra vez el mismo truco hasta que les resulte. Pero antes de que este deporte se masificara, el skate no era tan bien visto. Amantes y futuros amantes de la adrenalina, los invito a deslizarse conmigo en esta aventura y aprender todo sobre el skate. Antes que nada, conozcamos un poco la evolución del skate. Entre 1976 y el 77 en Estados Unidos, en California particularmente, hubo una sequía histórica. Esto llevó a que el gobierno tomara medidas estrictas en las que solo dejaron que se usara el agua para la salud y para la higiene. Pero como Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, toda la gente de la clase media y la clase media alta tenía piscinas que como estas se parecen a riñones, quedaron todas vacías. California era como un cementerio lleno de piscinas vacías. Entonces los skaters le dieron un segundo uso a esta arquitectura, pero ahí comenzó el vandalismo porque muchos se metían a casas que eran privadas, como los famosos Seabois. Stacy Peralta, Tony Alba y Jay Adams lograron fotografiar y documentar tan bien esta escenografía de skate aéreos que Hollywood quedó vuelto loco. Entonces se hicieron amigos de los actores, de las estrellas de rock y salieron en todos los medios de televisión, en revistas, en las radios. Finalmente ellos lograron que este deporte que estaba relacionado y vinculado a la rebeldía pasara a ser un deporte masivo como el que conocemos hoy. ¿Cachai que el skate ahora es un deporte olímpico? Sí, sí cachai. ¿Y qué opináis de que el skate sea un deporte olímpico? No sé, que al comienzo era más como un hobby para la gente, pero ahora hay mucha gente que se volvió lo que le gusta hacer en algo que va a hacer por toda su vida. Me parece bien porque así puede hacer sus mejores trucos y mostrárselos a la gente. Les quiero presentar a un personaje que es extremadamente seco en el mundo del skate. Es campeón nacional, es bicampeón sudamericano y salió tercero en el mundial del 2021 de skate. Él es Marcelo Jiménez, tiene 25 años y desde los 13 es que sabe patinar. Marcelo, estamos aquí con una eminencia, el campeón nacional de skate. Cuéntame, ¿qué tenemos acá atrás nuestro? ¿Dónde estamos? Bueno, estamos acá en el Parque Los Reyes. Bueno, es el primer skate park de Santiago que fue inaugurado entre 2007 y 2008. Yo conocí el Parque Los Reyes en el 2010 y bueno, fue increíble porque el primer skate park que tenía piscina y cuando empecé a tirarme de los bow, lo veía a los chicos volando, fue como guau, algo que no había visto y dije ya, esto quiero hacer y me encantó el bowl y era como el único lugar que podía practicar bow. Entonces ahí empecé a venir, estaba todo el día acá atrapado andando, no me iba, se hacía unos cinco trucos nuevos y bueno, aquí partí y de aquí es de donde salí. ¿Y cómo te acogieron aquí? Bueno, fue increíble porque llegué y a pesar de que no muchos me conocían, igual yo siempre me he caracterizado por ser alguien bien carismático y bien llegado, entonces como que empecé al tiro a hablar a los skaters y como que me recibieron súper bien y empecé a andar y como que muchos empezaron a decirme oye, como que estáis avanzando súper rápido y me apoyaban, me incentivaban, me regalaron varias tablas también amigos y fue bien bonito, pude encontrar como una familia en el skate park. En verdad tenemos buen nivel en Sudamérica, pero las estructuras todavía no están muy buenas, no son muy buenas como en Estados Unidos que está Woodward, hay piscinas de esponja, se pueden hacer trucos más difíciles sin tener que lesionarse acá tenemos que aprenderlo así, a la mala nomás, a quemar su hueso, entonces eso como que evita que quizás lleguemos al nivel más alto. ¿Y creéis que vamos bien encaminados, que hoy día la gente quizás está, que se hizo más conocido el skate, que se está quizás respetando más, como tomando más en cuenta o no? No, en ese sentido está súper bien, la verdad ha ido evolucionando mucho el skate, las marcas también hoy en día están apoyando mucho ya hoy en día se puede vivir del skate y eso le da más chance a los jóvenes a querer esforzarse y llegar más lejos entonces estamos súper bien, hay que seguir así y los municipios nomás tienen que hacer más pistas en cada comuna, ojalá para que así los niños no tengan que ir a otras ciudades, a otros lugares a practicar su deporte Para lograr la destreza con la que hoy se desenvuelve Marcelo, tuvo que pasar más tiempo abajo de la tabla que sobre ella durante los primeros tres años de entrenamiento Si te gusta el skate, te tendrá que gustar caerte Marcelo me llegué a cansar de tanto verte ahí andar más encima pleno sol o sea, está incapacitado para andar en condiciones que son realmente difíciles y se te nota con un control pero exquisito Hay que tener una preparación, hay que aguantar el calor y todo y nada, la solidez es práctica y la verdad que cuando ya agarras un ritmo muy bueno se ve un arte, se ve lindo, es increíble verlo Es verdad, ahí como fluís, muy muy bonito, te felicito Oye, ya, yo qué necesito para empezar a iniciarme en el skate aquí para poder entrar en este deporte que para mí es desconocido y para la gente que nos está viendo también ¿Qué se necesita para aprender más sobre este deporte? Bueno, yo creo que aquí ya está el skate, para esta la estructura pero la verdad, Nati, te falta caer No, pero ¿cómo es eso? De ahí es donde viene el skate, así que te invito a que vamos a andar el real skate Ya, perfecto, entonces nada, pues yo voy a descubrir más y voy a volver contigo cuando tenga más calle para que hagamos ahí el desafío de literalmente andar en la calle Eso Todos los días me levanto pensando, quiero ir al skatepark Como nunca antes había intentado este deporte decidimos visitar un lugar en el que me sintiera segura y además estuviese acompañada y asesorada por una profesional Hola, estamos en el skatepark de Padre Hurtado que los skaters también conocen como Las Condes 2 Este es uno de los favoritos de Josefina Tapia ¿Les cuento quién es? Ella con solo 19 años es la campeona nacional de skate nos representó en los Panamericanos de Perú del 2018 y ganó oro y además nos representó en las Olimpiadas de Tokio 2020 Realmente impresionante esta chica José, cuéntame por qué este skatepark para ti es uno de los mejores que hay en Chile Este en verdad es uno de los skateparks que más me gusta me gusta porque en verdad tiene de todo tiene street, tiene bowl, tiene distintos bowl también uno de los que más me gusta es el Parque Los Reyes yo creo que esos son como los mejores de Chile y bueno, igual aunque sean los mejores siguen no siendo buenos a nivel internacional ya que la gente que lo construye no sabe mucho de skate o todavía no sabe bien cómo trabajar el cemento en verdad entonces eso nos falta yo he tenido como la experiencia de hablar con gente de afuera como brasileros que me han dicho como pucha, nosotros también pasamos por eso como también nos pasó a tener es un proceso sí, bueno, también nos pasó a tener skatepark que no eran de calidad pero en algún minuto como que llegó alguien y cambió todo y empezaron a salir buenos skateparks que espero que algún día pase también acá ¿Qué significa por ejemplo querer ser un skater profesional aquí en Chile? Yo creo que es súper difícil yo creo que las personas que han tratado también lo saben se trata mucho de esfuerzo también como el skate es un deporte nuevo relativamente nuevo acá en Chile las marcas todavía están como empezando ahora apoyar más el deporte y obviamente eso va a ayudar a que crezca más y a que aparezca más gente también como interesada en el deporte Oye, cuéntame, ¿cómo es la escena del skate femenino? Bueno, yo en verdad entré en un minuto que llegaba el skipper y no había mujeres entonces era como, pucha, como todavía le falta harto y después... Tenía que entrar con personalidad Ahí conocí gente, conocí amigos y de a poco también fui viendo que empezaron a aparecer un poco más de mujeres yo al principio cuando competía, competía con hombres ahora ya el skate ha crecido bastante después de Tokio también me llegaron muchos como mensajes de como mamás diciéndome como oye, mi hija te vi en Tokio y se motivó a andar en skate y eso es como, es bacán como ver que está evolucionando Las mujeres en realidad son como igual que los hombres y me encanta ver a mujeres patinando La idea es que el pie adelante vaya como atrás de los primeros dos pernos Llegó el turno de subirme por primera vez a una tabla de skate Seca Entonces echas de vuelo y acuérdate de poner bien los pies y es importante también las rodillas que no te quedís como así porque obviamente si estáis como apretadas vais a estar como desequilibradas pero si vais agachaditas vais como contenidas como ahí, agarradito Buena Seca, viste Y bueno, para echarte vuelo con el pie recto y después lo subís y quedé en esa posición Dale, voy yo primero y después vais tú, ¿vale? Ya Bien despacito Buena, Seca Sí Puede verse muy cobarde pero en verdad es difícil Qué patúa Oye, ¿te hay accidentado alguna vez? Una vez me fracturé la muñeca y luego tengo como solo esquince darte quince de tobillo O sea, pasa que yo como que al principio uno queda un poquito de miedo como de volver a pegarse o de volver a caerse También mental El skate es súper mental y las lesiones también como que si uno se las cuida bien voy a llegar a la escalación la más fuerte y la pesquete Con la JOS aprendí algo básico pero muy bonito que fue aprender a pararme sobre la tabla y también entendí que el equilibrio es una de las habilidades principales que debe adquirir un skater porque de esta manera aprenden a controlar su cuerpo y dominarlo entonces así van entendiendo cuántas fuerzas deben de aplicar para poder intentar elevarse o hacer distintos trucos Tengo miedo de caerme entonces no trato de hacer trucos tan complicados pero cuidado cuando se equivocan y están todos eufóricos y sobrepasan ese límite de la fuerza sucede algo obvio que es quebrar las tablas ¿Y qué pasa con estas pobres tablas rotas? Bueno, Daniel y Francisco dos grandes amigos y skaters decidieron hacerse cargo de los residuos que generaban estos deportistas así que lo que hacen ellos es recopilar estas tablas rotas y utilizarlas como materia prima para generar unos productos de madera exquisita y un estilo único marcado por unos patrones de la tabla de skate por eso su emprendimiento se llama Siete Capas Chiquillos, cuéntenme ¿Cuál es el diseño de una tabla de skate? Las tablas de skate están compuestas por siete capas de maple canadiense y desde ahí que nosotros sacamos el nombre de Siete Capas obviamente todas estas tablas traen capas de distintos colores entre medio entonces lo que nosotros hacemos es jugar con estos colores y de ahí sacar los diseños y jugar con el patrón lineal y del tono que nos interesa al final para cada producto ¿Y cómo se les ocurrió? Bueno, yo estudié diseño industrial y en el proceso de mi tesis estaba como buscando ahí diversos materiales y como ando en skate se me ocurrió como integrarlo además de haber visto inspiraciones en otros artistas que lo hacían entonces recurrí a Francisco que tenía este taller con su familia y ahí le comenté si podíamos trabajar un poco y salió la idea súper bien y de ahí empezó a desarrollarse a poco hacia algo más ¿Qué tanto sentido les hace su trabajo? a mí me gusta bastante o sea yo si pudiera dedicarme al 100% a esto y que es el sueño al final o sea ya poder dedicarse a lo que a uno le gusta y quiere hacer uno de los como de los focos que queremos darle es al arte como por ejemplo hacer ya piezas artísticas como series de piezas artísticas sacándole ya un poco el rollo ahí como con la máquina y empezar a hacer ya textura y mezclar así ¿Cómo mezclar como tecnología y arte? Claro experimentación en torno al arte a la expresión y pulirse más en el diseño también y varias cosas más ya pero esta guitarra es una obra de arte les aseguro que cualquier guitarrista le gustaría que ese diseño estuviese en su guitarra ¡Uy! me muero por conocer el proceso de creación primero deben sacarle la lija a las tablas y limpiarlas luego las prensan las tornean y finalmente hacen el acabado en resina este es el último toque que deja los productos relucientes para facilitar el trabajo del corte de sus diseños en 7 capas recurren a la tecnología cuéntame Francisco ¿qué estáis haciendo? mira aquí estamos calibrando la maquinita para hacer un producto que te va a apuntar esta máquina lo que hace es que nosotros claro le metemos los vectores de cualquier cosa y la máquina automáticamente como lo dice su nombre control numérico computarizado empieza a seguir los vectores y trabaja sola entonces aquí nosotros vamos a poder hacer varias cositas de una misma laminita así varios modelos de los productos mira Nati esto fue lo que salió al final de la máquina CNC uy que bonito es increíble en verdad es increíble como uno pasa de este producto a esta variedad infinita de productos que tienen oye yo quiero saber un poquito más de ustedes porque aquí los chiquillos se conocieron andando en skate ¿cierto? ahí se hicieron grandes amigos cuando eran niños ahí acá afuera en el condominio acá mismo en el patio en la calle ¿y qué es lo que rescatarían de eso del skate? bueno lo que más rescato yo por mi parte del skate es esta como motivación de caerse y pararse volver a hacer el truco hasta que te salga y si te caiste mil veces ¿cachai? hazlo las mil y una vez porque la mil una te va a salir y eso como que se extrapola igual a toda la vida a la cotidianidad cuando uno quiere hacer algo no siempre va a salir a la primera entonces te vas a tener que caer no sé 10, 15 veces y cuando ya te sale la satisfacción que te genera es gigante y así con cada cosa nueva que tú quieras hacer se lleva a cabo la disciplina que te enseña toda esta arte lo mismo con siete capas o sea dándole, dándole hasta que ya podamos vivir del sueño al final porque esto del skate y poder estar metido y aportar a la sustentabilidad de la escena por así decirlo para entender cómo los skaters logran mantener separados sobre sus tablas me junté con mi amigo y comunicador científico el profe Roby Barrera para que me lo explique Roby después de esto me voy a hacer un desafío en el skate así que necesito saber qué puedo hacer para nunca quebrar la tabla es fundamental que no hagas fuerza con la tabla justo por el medio vas a hacer toda esta fuerza vas a generar dos torques con los pies entonces es muy probable que la tabla se parta a la mitad pero ojo que lo más importante para que un skater pueda dominar su tabla es la fuerza de Rossi ¿cuál es esa? te la voy a explicar con dos pequeñas demostraciones que son también desafíos para ti ya, perfecto para la primera demostración vamos a necesitar un par de libros ya ojalá que sean bien grandes exactamente el desafío para ti con estos dos libros es que los separes ya, pero eso se ve fácil a ver, dale ¡ah! ¡imposible! oye, en verdad no se puede ¿y si tú me ayudas? ahí sí lo lograremos en verdad no se mueve no, es muy muy difícil piensa que el roce puede ser muy pequeño entre dos hojas pero son casi 500 hojas entre cada libro por lo tanto si es que tuvieran todas bien tendríamos hasta mil superficies de contacto y esas se suman entre el pie y el skate hay mucha fuerza de roce la suficiente para que el skater pueda mover la patineta hacia un lado o al otro o incluso moverla en el aire porque el roce entre el pie y la patineta es mucho mayor que entre dos hojas de papel y de hecho te tengo otra demostración vamos a necesitar una botella de vidrio idealmente de boca ancha un naipe de cartas cualquiera ¿me vas a hacer un truco de magia? claro, elige una carta y algunas lijas para representar la superficie del skate ¡ah! sí necesitamos otra cosa creo que por aquí la tengo una moneda ¡súper! de esto sí elige una carta la que tú quieras que la suerte me acompañe la voy a poner acá arriba y voy a poner la moneda justo encima de la boca de la botella entonces ahora te voy a pedir que con fuerza le hagas hacia el lado un golpe muy fuerte con el dedo lateralmente ¡ajá! en este caso no hay casi fuerza de roce entre la moneda la carta y el vidrio pero ¿qué pasa ahora si aumentamos el roce de la superficie en la que ponemos la moneda? para eso vamos a utilizar las lijas perfecto me tomé la libertad de unir un poco las lijas perfecto para que tengamos una especie de superficie completa como el skate como el skate exactamente esto va a ser un skate pon la moneda arriba y trata de hacer el mismo golpe hacia el lado el roce de la superficie de la lija y la moneda es mucho mayor que entre la carta y la moneda por lo tanto cuando tú la golpees la superficie se va a llevar se va expulsada con la lija de la misma forma el pie del skater se engancha en la tabla debido a la fuerza de roce y de hecho esta lija es pequeña las lijas de las tablas son mucho más duras porque necesitas tener un control superior que buena vas a hacer ahora tú esto que vas a subir un skate si vamos a subir un skate y vamos a intentar no caerme del skate y poder mantenerme trata de usar zapatos de lija buenísimo luego de haber aprendido que si somos perseverantes podemos volar alto que si realmente algo nos apasiona debemos estar dispuestos a caernos mil veces y seguir poniéndonos de pie para mi es natural que las mujeres hoy nos atrevemos a hacer cosas que antes eran impensables para nosotras sega abre la radio y vaya que nos va bien y que el skate es como un juego de equilibrio que se puede disfrutar en soledad y con amigos en el que la lija es fundamental para mantenernos sobre la tabla pero la verdad Nati te falta guy te falta guy te falta guy bueno llegó la hora de ser una skater con calle y para ello necesitaremos hacer street skate así que nos reuniremos nuevamente con Marcelo quien nos enseñará a aprovechar la arquitectura santiaguina y deslizarnos en ella nos juntamos en este lugar porque para los skaters de Chile significa harto aquí se han hecho muchos campeonatos muchos skaters siempre vienen a andar acá o sea cuando vienen extranjeros también los traen a patinar aquí porque es un lugar que tiene hartos bordes para poder deslizar tiene una escalera y una baranda para poder practicar cualquier truco que quiera es un poco grande pero es súper bueno para video parties para campeonatos etcétera o sea acá se toman la calle los skaters exacto aquí partimos siempre todos los skate days cuéntame un poquito de qué se trata el street skate y si es que podemos probar hoy día un poco sí obvio bueno el skate en street quiere decir todo lo que bueno es como la cuna del skate es de donde viene o sea el skate partió en la calle partieron la gente tirándose de bajada skate también andando en piscinas pero bueno consta un poco de bajar escaleras barandas hacer un par de manos la verdad es lo que lo que a ti te salga lo que a ti te nazca hacer en la calle que al final es para nosotros como las personas ven el día a día o las calles ven no sé una infraestructura nosotros nos vemos un obstáculo para poder deslizar o para poder saltar entonces para nosotros la calle es como un skate park o sea igual la relación que tienen ustedes los skaters con la arquitectura es bien especial igual como que ustedes son al final los que más disfrutan de la arquitectura urbana tengo que admitir que el skate es por lejos uno de los deportes más difíciles que he intentado y eso que me lo hago varios pero ahí en la calle me sentí súper limitada porque mientras Marcelo se podía desenvolver perfectamente y literal patinar sobre cualquier metro cuadrado yo no pude hacer nada sin su ayuda esto me permitió entender que el skate es un deporte súper complejo y que no es para cualquiera necesita ser una persona disciplinada perseverante y paciente y a pesar de yo no haber hecho nada increíble lo pasé increíble me dieron ganas de haberme quedado mucho más rato a seguir intentando cada truco porque insisto si yo hubiese perseverado y me hubiese quedado horas por ejemplo practicando seguro que lo lograba por una de las cosas que me gustó a mí el skate fue porque te enseña mucho sobre la vida a ser perseverante a pararte a intentarlo a caerte también entonces eso es lo que más me motivó y que no es fácil cada día veo más y más skaters voy a los skateparks y veo a los papás o a las mamás llevando a su hijo y eso era algo que antes no se veía porque antes el que andaba en el skate era vago entonces como ahora ver que los papás incentivan a su hijo a andar en skate a niñas también que eso es algo nuevo ahora la verdad que es gratificante y es muy bacán ver cómo se ha masificado el skate hoy en día ha tenido como una gran transformación demasiado demasiado desde parte desde la visión de cómo veían el skate y también a la cantidad de personas que lo están haciendo o sea antes llegaban 5 niños a una clase de skate ahora llegan 15, 20 cuando el skate se volvió olímpico fue como han ido al dedo o sea era como lo que yo venía haciendo ya hace tiempo para algunos skaters sí fue un cambio brutal de hecho muchos no lo aceptaron pero como te digo el skate es un estilo de vida y que no tiene reglas lo puede hacer como tú quieras tiene código pero no tiene reglas y cuáles son esos códigos los códigos andar donde se pueda compartir como para traspasar la buena onda la buena energía motivar siempre a los demás los más chicos igual es una linda como comunidad sí es un apoyo es como un apoyo mutuo yo progresé mucho más con amigos que solo es un deporte que a mí puedo decir que me salvó la vida me ayudó a mejorar como persona me enseñó a levantarme a cumplir mi desafío a cumplir metas y de verdad me incentivaría a hacerlo y hacerlo de la forma correcta de hacerlo por diversión divertirse y ahí ver hasta donde uno puede llegar se acabó nuestra aventura sobre ruedas pero aprendimos muchas cosas una de ellas fue que el skate pasó de ser un deporte prejuiciado por la sociedad a un deporte olímpico descubrimos que los skaters son los que más disfrutan la arquitectura porque lo hacen a través del tacto y que este es un deporte que no tiene límites mientras más practiques y más confianza tengas en ti mismo quizás algún día llegues a ser él o la campeona nacional de skate la segunda muchas cosas la música